El día de hoy les traemos un juego con temática del metro que puedes descargar desde Google Play. El juego se llama iMetro. Para entrar al juego, tendrás que depositar el boleto en el torniquete, para esto solo toca cualquier torniquete. ¡Gracias! Este juego, te mantendrá entretenido durante tus trayectos en el metro de la ciudad de México. Incluye varios minijuegos en los cuales te irá indicando el nombre del minijuego iM. El objetivo, tendrás solo una oportunidad por minijuego. Si fallas en tres ocasiones, terminará el juego y te dará tus metro pesos obtenidos. Cada minijuego está basado según los creadores del juego, en las distintas situaciones que se dan diariamente en el metro. ¡Gracias! 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 Este juego te será útil también en caso de que no conozcas el metro, ya que incluye un mapa de toda la red. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!